Música Bueno mi queridísima familia, vamos a hacer ahora una dinámica Esta dinámica consiste en que yo les hago una pregunta con una canción y ustedes me contesten con otra canción que tenga que ver con la pregunta como por ejemplo ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Y yo te tengo que contestar Fine, 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 very good, very good, very good Baby, baby, very good Creo que está muy entendible, ¿verdad? Está muy fácil, así que bueno, hagan sus preguntas cantando Total